Todas esas aliadas que no vives, son siempre perfectas, son ideales. Pero en algún momento hay que vivir la vida que te ha tocado, hija. Como me recuerda, que alguien tiene que hacer la comida. Ya la hago yo, amo. No, gracias. Suerte y harta de tortilla. ¿Has traído perejil? Pues no, se me ha olvidado. Vamos, ahora empezamos.